Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. Giovanni Medina se pronuncia tras colapso del metro y responsabiliza a esta persona. La noche de este lunes 3 de mayo, una tragedia sacudió la ciudad capitalina del país azteca. Esto después de que a las 10.20 pm se registrara el derrumbe de la línea 12 del metro a la altura de las estaciones Olivos y Tezonco. Tras el accidente que hasta el momento lleva cobrada la vida de 23 personas y más de 70 lesionados, según la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, personas del medio han reaccionado tal y como fue el caso de la expareja de Ninel Conde. El político que envía a Instagram dio el nombre del responsable. La línea 12 resistió dos sismos y muchos años en perfecto estado. El lamentable accidente de hoy tiene un responsable y se llama Mancera Miguel México. La falta de mantenimiento requerido fue una terrible negligencia y se demostrará. Igual mediante su cuenta de Twitter se podía leer. Hubo cualquier cantidad de avisos acerca de la falta de mantenimiento y negligencia de Mancera en la línea 12 Metro Ciudad de México. Por su parte, Marcelo Ebrard, quien fuese jefe de gobierno de la Ciudad de México, reaccionó a la tragedia escribiendo Lo ocurrido hoy en el metro es una terrible tragedia, mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto, deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. Sin embargo, las personas le recordaron que él es uno de los responsables, pues era en el 2017 cuando no le dio post-terremoto, ya que en ese entonces ya se temía el colapso de la ya mencionada línea. En contraste con los señalamientos a Marcelo Ebrard, Giovanni Medina continuaba señalando al senador Miguel Mancera. Esto es lo que no hizo bien Mancera y hoy ha costado un trágico accidente. Metro Ciudad de México. Citando el pasado tuit de Mancera en el cual se leía Esta mañana realizamos recorrido para supervisar el avance en los trabajos de rehabilitación de la línea 12. Afirmaciones que realizaba el pasado 2015 junto con este una serie de fotografías precisamente de la línea 12. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. Gracias. Gracias. Gracias.